favorito y tu boca mi comida favorita porque tu eres lo que yo necesito porque yo soy lo que tu necesitas que tu cuerpo es mi lugar favorito y tu boca mi comida te ves tan fantástica muy auténtica la noche es mágica ya siento la química de tu piel soy fanático tu caminar para el tráfico a veces le pido a Dios que me permita ser guapa después me miro al espejo y pienso a la gran chucha que rápido hola yo estoy muy bien no quiero tener un fruto en el saludo de la vida 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 en el que habita un abrigo de la vida morará bajo la sombra de la vida escúchale que dice ya va la ridícula hacer tiktok que fue que soy ridícula si soy ridícula y que fue cual es tu problema quien te preguntó metida aprende a no ser metida a mi no me interesa si te gustan o no te gustan mis tiktoks wow es en serio Dios santo eres hermosísima eres perfectamente bella me contaron y no lo creí te lo juro no lo creí quiero darte un mensaje mujer si tú estás hasta acá es porque eres una persona berraca eres una persona muy guerrera has pasado muchas cosas tristes y gracias a eso hagámoslo pero en versión guatemalteca que linda te ves tirándome indirectas esperancita pero te faltan huevos para etiquetarme maldita criada suela salúdeme mi amor díganle que lo tengo de foto de pantalla entregaré a mi vida para volver a nacer sanar todas las heridas de mi piel perdonarme todos los errores del ayer quiero encontrarme para reír otra vez y cógeme la mano y empecemos a volar en el cielo esta y si yo me muero volvería por ti me siento grande por ti y aunque es mi primaveral de Guatemala y si eres un trozo de mötста de mi piel todo y con 19 de abril Triguita hermosa, linda vas creciendo Como los capomos que se encuentran en la luz De olvidar como yo te amé y de como te pude besar La música seguía, ya la mano me metía, me metía por detrás Y es que le falta con vida pa' bailar, es que le falta con vida pa' gozar Eran las diez de la noche, piloteaba mi nave Era mi taxi, un Volkswagen del año sesenta y ocho Y río y barro, está en mis venas Y libres Por confiar en promesas vacías A perdida hasta mi propia vida Pero solo hay que bombar Y esperándome beber Ay, qué lindo es ser soltero Cómo me gusta vivir todo el... Si no me quisiste así No me vas a querer nunca, babos Porque yo si no me arreglo, man Guatemala, Puerto Rico, Latinoamérica I'm gonna make you sad, so baby are you...